de Escampe Perú, ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenos días el día de hoy, nos encontramos aquí en tus patitas para conversar con José, ¿Cómo estás? José, muy buenos días, sobre un tema muy importante que es la vacunación. José, cuéntanos, ¿Cuán importante es la vacunación tanto de nuestros perritos como los gatitos, ¿No? Bueno, de hecho, la vacunación para nuestros perritos y gatitos es muy importante porque con esto prevenimos diferentes enfermedades, ya sean virales, que son muy comunes aquí en el caso de Arequipa, y también es demasiado importante vacunarlos contra la rabia, puesto que esta es una enfermedad que al menos acá en Cerro Colorado se está volviendo a a volver a ver, entonces, de hecho, eso es muy importante para poder prevenir y evitar también que ellos se puedan contagiar de cualquier tipo de enfermedad. Correcto, este, por ejemplo, desde los cuántos meses ya se puede vacunar a nuestro perrito o nuestro gatito, ¿No? Con las primeras vacunas, también contra la rabica, por ejemplo. Bueno, en perritos es a partir de los cuarenta y cinco días de nacido, puesto que de después de los cuarenta y cinco días, la madre deja de darles el calostro, que es lo que hace que ellos se mantengan fuertes y sanitos, ¿No? Entonces, por eso es que ya los podemos empezar a reforzar desde los cuarenta y cinco días de nacido. Correcto, algo muy importante que mencionaste es la vacunación contra la rabia, ¿No? Esta rabia que, por ejemplo, este, se realizan campañas en los distritos, ¿No? En coordinación también con el MinSA, aquí ustedes también, este, realizan este tipo de vacunaciones. Sí, como pueden ver nuestro local, este, es un local medio animalista, por así decirlo, ¿No? ¿No? Trabajamos con precios económicos y cómodos al bolsillo de las demás personas, puesto que nosotros nos interesamos en el, en la salud de ellos, porque trabajamos con ellos y para ellos, que es lo importante, mantenerlos sanos. Correcto, nosotros estuvimos hace una semana en el Perrumba Fest, este, un evento donde reunió a todos los animalistas, ¿No? Los amantes de nuestros perritos, que los tomamos como hijos, ¿No? No como, como al, como, bueno, como una mascota, como tal vez algunos lo toman como adorno, ¿No? ¿No? ¿Qué, cuán importante es, por ejemplo, asistir a este tipo de eventos, este, difundir el tema del, de la concientización, ¿No? Sobre el maltrato animal, que es un tema que también, este, algunas personas no están tan al tanto, ¿No? Bueno, es importante llevarlo siempre a algún área recreativa para que ellos se puedan desestresar, al igual que nosotros al estar encerrados en casa todo el día, ellos se tienden a estresar, pueden enfermarse con el paso del tiempo, incluso se les puede llegar a caer el pelo, y eso es algo de lo que sufre bastante personas, ¿No? Que dicen, no entiendo por qué se les está cayendo el pelo, pero una de las causas es el estrés, por eso sería bueno llevarlos para que ellos puedan, este, de alguna manera desestresarse liberalmente, y también se sientan cómodos con nosotros, que es lo importante. Correcto. Eh, bueno, acá en tus patitas, cuéntanos, ¿Qué, qué es lo que ofrecen, ¿No? ¿Cuál es la gran variedad que ofrecen? Son, es un spa también, pero también cuentan con el servicio veterinario, eh, las vacunaciones. Sí, somos un spa veterinario, este es el local del spa, pero también trabajamos asociados con una veterinaria, con el cual hacemos campañas de esterilización económicas y cómodas al bolsillo de las demás personas para que también podamos evitar la sobrepoblación de de perritos y mucho más si son callejeros. Entonces, ofrecemos los servicios de baños, cortes, esterilizaciones, servicios veterinarios, y también este, vacunaciones. Correcto, ¿Cuánto estaría, por ejemplo, un un servicio de spa, ¿No? Que cuenta, por ejemplo, con el corte, el el bañado, la desparasitación también, ¿No? Sí, nosotros estamos haciendo, este, campañas muy continuamente, puesto que hemos tenido bastantes personas que tienden a rescatar perritos de la calle. Entonces, por lo general, nuestros precios varían, varían entre los veinticinco, treinta, o treinta y cinco soles, dependiendo del tamaño de los perritos, ¿No? Y también dependiendo de la situación de cómo los han traído. Nosotros tenemos personas que ya tienen una relación con nosotros que tienden a a rescatar perritos de la calle, y bueno, solemos darles un precio especial a ellos. Correcto, entonces, antes ya para que culminemos, ¿No? Con la invitación a todas las personas para que puedan venir acá al local de tus patitas. Eh, nosotros tocamos un tema muy importante que lo llamamos cadena de amor, que es el tema de las adopciones, ¿No? Cuán importante es adoptar a un perrito, ¿No? En vez de estar comprándolo, este, darle tal vez una segunda oportunidad a estos perritos que han sufrido tal vez de abandono, se les ha encontrado en las calles, en condiciones deplorables. Bueno, en la cadena de amor nosotros también estamos de acuerdo en ello, puesto que hemos ayudado a bastantes perritos con el tema de hospedaje. Lo que nosotros también recomendamos es que si tú llegases a adoptar algún perrito, bueno, también podrían traerlo para tratarnos, para tratar de nosotros de ayudarlos de alguna u otra manera, ¿No? Quizás este, haciéndoles algún precio especial, quizás este, donando un poco de comida, o tratamos de ayudar de alguna manera, pues como te dije, nosotros trabajamos con ellos y para ellos, y por eso es que muchas veces este, nuestro local ha sido un poco criticado por el, el tema de los precios, y el tema de la forma en la que nosotros ayudamos, pero bueno, nosotros no vemos el lucro, sino que vemos la parte amorosa para con ellos, para tratar de ayudarlos de alguna u otra manera. correcto, por último, un mensaje a a todas las personas que cuentan con con mascotitas, o que tal vez están planeando adoptar alguna, ¿No? Sobre, por ejemplo, la tenencia responsable, ¿No? Que es, como tú lo mencionaste, sacarlos a pasear, a que se desestresen, contar, bueno, que cuenten con sus vacunas completas, la la rábica, ¿No? También, con todos los cuidados debidos. Invitarlos a todas las personas que están, este, planeando adoptar o adquirir algún perrito, que bueno, en primer lugar, siempre es importante ver el área y el espacio en donde nosotros vamos a tener a nuestros animales, evitarlos, tenerlos en el techo, puesto con esto vamos a ocasionar golpes de calor, vamos a ocasionar estrés, que el perrito se enferme, darles mucho amor, llevarlos constantemente a, si son perritos de manto largo o manto rizado, llevarlos al spa para poder, este, hacerle, mantenerlos de una manera sana el pelito, y también llevarlos a alguna clínica veterinaria, para que ellos puedan estar, para que tengan un desarrollo pleno, ¿No? Un crecimiento estable. Correcto, invitamos también entonces a todas las personas que nos están viendo y que están interesadas en tal vez hacerle justamente estos tratamientos a sus mascotitas, a que vengan a tus patitas, ¿No? Dónde están ubicados, los números, la la bueno, las redes sociales también. Eh sí, los invitamos a todos, estamos en ubicados en la calle Marañón cuatrocientos con pasaje a Amazonas en Zamácola, en Cerro Colorado, también nosotros hacemos servicios de movilidad, eso no tiene un precio adicional, siempre y cuando sea un poco como cerca por aquí, después de lo adicional sería muy muy cómodo para el precio de las demás personas. Y nada, muchas gracias por todo. Los números, este, en las redes sociales, ¿Cómo ustedes se encuentran? También para las personas que están interesadas, ¿No? Este, puedan comunicarse directamente con usted. Estamos como tus patitas a cupe veterinaria, y los números de celulares, el nueve cuarenta, uno ocho cuatro, dos seis tres. Correcto, muchísimas gracias, entonces, estamos, hemos estado aquí con José, de tus patitas, y ya saben, ustedes pueden estar aquí, pueden comunicarse a los números que ha brindado, y continuemos con esta cadena de amor, esterilicemos, cuidemos de nuestras mascotas, sacámosla a pasear, porque es el cuidado que se merecen, ¿No? Nosotros somos Escampe Perú, nos vemos en una siguiente entrevista, y muchas gracias. Gracias.